Estaba sola contigo dentro de mi mente Sé que mi sueño es el beso de tus labios mil veces Algunas veces te veo pasar fuera de mi puerta Hola, es a mí a quien estás buscando Puedo verlo en tus ojos Puedo verlo en tu sonrisa Pero es todo lo que siempre he deseado Y mis brazos están bien abiertos Porque tú sabes exactamente qué decir Y sabes exactamente qué hacer Y yo quiero decirte lo cuento Te amo Puedo ver la luz del sol en tu pelo Decirte una y otra vez cuánto me importa Porque a veces pienso que mi corazón se desvatará Hola Simplemente tengo que dejarse a saber Porque me pregunto dónde estás Y me pregunto qué hacer Y estás en alguna parte sintiéndote Sanitario Hay alguien amándote Dime cómo gané tu corazón Porque no tengo ninguna pista Que la dejadme empezar diciendo Amor No No ¡Oh, no! Es a mí a quien está buscando Porque me pregunto dónde estás Y me pregunta qué hacer ¿Estás en alguna parte sintiéndote? Unitario Alguien amándote Dime cómo ganar tu corazón Porque no tengo ninguna pista Pero déjame empezar Y ya no te amo Y ya no te amo